En el año 1981 se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Entre muchas otras cosas allí se decidió que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. La fecha fue elegida para recordar el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Más de una década después, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Allí se definió que la violencia hacia la mujer era todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Allí mismo se afirmó la necesidad de una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer. Finalmente, en su resolución 54-134 del 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió que a partir del año siguiente, el 25 de noviembre, sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Amigos, todos muy queridos, reciban un saludo afectuoso y sincero. Hoy nos reúne un evento en torno a la denuncia, a la protesta y al llamado a la no violencia. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 y fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134 el 17 de diciembre de 1999, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es una consecuencia de la discriminación que sufre tanto en las leyes como en la práctica, en la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas de desarrollo humano integral. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Santuario no ha sido ajeno a este flagelo. Hemos sufrido de cerca eventos lamentables en los cuales las víctimas han sido muchas de nuestras mujeres. Cuando una mujer sufre, sufre su hogar, sufre la sociedad. Cuando la comunidad o un pueblo permiten que sus mujeres sufran violencia de cualquiera índole, está perdiendo su horizonte, su salud espiritual, su gratitud con la vida y está perdiendo la mitad de su ser. Todos tenemos vínculos familiares y afectivos con esos seres maravillosos que nos complementan y por lo tanto quienes atentan de cualquiera forma contra la mujer está atentando contra sí mismo. A los hombres les hago un llamado a la sana convivencia, a reconocer la gran importancia que tienen las mujeres en nuestras vidas, a respaldarlas, a tratarlas como nuestro complemento, como los tesoros invaluables que realmente son y a acompañarlas en todos sus proyectos como iguales en medio de las diferencias. Mujeres, sean valientes, que el miedo no les impida denunciar a quienes las maltratan. A las mujeres les hago un llamado a no generar violencia contra las mujeres, a seguir acompañando el camino del progreso y desarrollo de la sociedad, como protagonistas incansables, como complementos divinos de nuestra existencia. Recordemos todos antes que hombres y mujeres somos todos seres humanos, como responsables de ser felices y hacer felices a los otros. Esta convivencia debe empezar en el corazón de cada uno, en el interior de cada hogar. Así será fácil construir una sociedad verdaderamente feliz. Trabajemos todos por el santuario que todos queremos, un santuario con progreso humano y social, con obras para el desarrollo, un municipio donde reine la paz y la armonía entre todos. La violencia contra la mujer y las niñas se puede evitar, la violencia en todas sus manifestaciones se puede evitar. La prevención es posible y esencial. No hagamos trato con el mal trato. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron y quiero hacer un llamado de atención. Yo creo que el santuario no puede permitir que haya más violencia para las mujeres y que haya más violencia en general para todo el mundo. Santuario es un municipio de paz, de progreso, es un municipio muy bueno. Yo pienso que el hecho de que todos nosotros estemos aquí haciendo una manifestación, diciéndole a todo el mundo que queremos que este municipio salga adelante, que haya paz, que respetamos nuestras mujeres, que las queremos, que queremos que salgan adelante, que denuncien cualquier acto contra ellas. Yo creo que en manos de las mujeres está nuestra sociedad y somos nosotras las llamadas a hacer que la violencia se acabe. Porque hoy lo hablábamos a mediodía. ¿Cuántas veces somos nosotras las que inspiramos esa violencia? ¿Cuántas veces somos nosotras las que no tenemos la suficiente paciencia, tolerancia, paz en nuestro corazón? Somos nosotras las llamadas a hacer que la sociedad entienda que debemos vivir en paz. La violencia psicológica. En realidad es la base de todas las violencias que hay. Sin las otras violencias no tiene sentido esta violencia psicológica porque es la puerta de entrada a las demás violencias. La violencia psicológica implica cuando uno manipula, cuando uno controla, cuando uno hace chantajes y dice lo siguiente, no más maltrato psicológico a la mujer, no a los vínculos posesivos, controladores, no al chantaje, no a los gritos, no a las obsesiones, no al dominio, no a la presión. Y hay dos valores. Si bien muchas veces asociamos y promulgamos muchos el respeto, lo cual está muy bien, es necesario también considerar también estos dos valores, la responsabilidad y la libertad. Cuando uno hace sentir a una mujer libre y a la vez responsable, con toda seguridad podemos establecer buenos vínculos, pero también nosotros como hombres debemos promover a eso. Fundamental, solo me siento libre cuando yo me sienta responsable. La libertad y la responsabilidad van de la mano. Ser libre implica elegir. Ser responsable implica responder por nuestros actos, por lo que uno elige, mirar las consecuencias de lo que uno elige. Gracias. 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 Gracias.